Paren, paren, paren las rotativas Ni Mead, ni Peña Nieto Van a tener una investigación especial por el tema de la estafa maestra ¿Pueden creerlo? Bueno, pues puede pasar todo con este pueblo informado Así que te convoco a que le entres a la polémica Que no te quedes callado para que digas Contradigas, apuntes y fuego Soy Leonardo Schuevel, Schuevel aquí Y aquí nadie, nadie, nadie me calla Bueno, pues ahora resulta que Pese a todo lo que se había señalado en relación con Rosario Robles Chayito, Chayito es inocente Pues el que sí es inocente Según Santiago Nieto es Mit Y también Peña Nieto Lo cual no me gusta en lo más mínimo Lo cual no me suena nada bien Y lo cual me extraña Me pone de malas Me irrita Y me pone hasta la M Hasta la madre Para que me entiendas Bueno, pues ahí está Se acabó este asunto Según el propio Santiago Nieto Lo cual suena demasiado absurdo Mit sustituyó a Rosario Robles En la Secretaría de Desarrollo Social En agosto del 2015 Y la Unidad de Inteligencia Financiera Niega indagar a José Antonio Mit ¿Se acuerdan de que el juez famoso Dijo, pues sería bueno investigar Cómo está el asunto Sería bueno que se confirmara O no se confirmara Ya hicimos un hasta la M Hasta la saciedad Donde señalamos todas las irregularidades Anomalías De Mit Desde Bueno Desde la época del Fobaproa Hasta la estafa maestra El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Rechaza Que esa dependencia Es decir Hacienda Este investigando A José Antonio Mit Quiero ser enfático José Antonio Mit No se encuentra investigado Por la Unidad de Inteligencia Financiera Lo cual me hace sospechar sospechosismo No tenemos nosotros en nuestra información Nada que lo vincule al caso de Robles Se trata de responsabilidades de la señora Robles Durante su ejercicio como secretaría Así que la van a dejar sola y su alma Aunque en su momento Pues Sabían Como todo mundo Lo señalamos Peña, Nieto y Mit Sabían todo sobre la estafa maestra Y pues si Lo que dice Xochitl Galvez Pues es lo que dijimos todos Lo dijo el juez Lo dijo todo mundo Y bueno pues según esto No hay absolutamente nada Relacionado con este caso La Secretaría de la Función Pública Debió contemplar la manera temprana Que el Auditor de la Sede Sol Se lo llevó Rosario Robles La Auditoría Superior de la Federación Lo ha señalado El propio Auditor de la Auditoría Superior de la Federación Lo dijo Y ya presentamos los testimonios relacionados con ese tema De que tanto el anterior auditor Como el actual auditor Confirmaron Que le avisaron Por lo menos Los de la Auditoría Superior de la Federación O vía la Auditoría Superior de la Federación Enrique Peña Nieto Y Mit Sabían de todo este asunto Por el momento no son investigados Ni Enrique Peña Nieto Ni José Antonio Mit Quien ocupó la Secretaría Precisamente En lugar de Rosario Robles En esto en particular No tenemos un No tenemos un Elemento Hasta el momento Que involucre Al ex candidato presidencial Nieto estuvo Donde Pues asistió A un asunto relacionado Con estos temas Recordó que contra Robles Se podría presentar una nueva denuncia Derivada De que la Secretaría de Bienestar Entregó A la Unidad de Inteligencia Financiera Información de 105 convenios Que se encontraban en sus archivos En los cuales parece que se repitieron Las mismas anomalías Que detectó La Auditoría Superior De la Federación En la llamada Estafa Maestra Bueno pues ahí está el tema Es un tema muy grave Es un tema que me hace Sospechar muchas cosas Es un tema que me lleva A pensar que si se está haciendo Una justicia a medias Es un tema que si me llega A pensar que esto no está bien De que hay pues Si queremos entrarle a este asunto Del sospechosismo Pues qué casualidad Que mientras el juez Y todo este rollo Estaba mencionando El nombre de Mide En ese mismo instante Mide estaba reunido Con el actual Secretario De Hacienda La Auditoría lo señala Y todo mundo pone En tela de duda La actuación de Mide No solamente En la estafa maestra Sino que tuvo que ver Con muchos Muchos asuntos Que la verdad Pues si no se van a investigar Pues díganos Aparentemente La única Que van a embarrar A la única Que van a embarrar Con la estafa maestra Es a Rosario Robles Y eso pues hay que Tomarlo en cuenta Y la verdad Es que no suena Nada bien Porque la defensa Misma De De Rosario Robles Había señalado Y admitido Admitido Que era Pues prácticamente Imposible Que José Antonio Mi tuviera Algo que ver En ese asunto Como que De alguna manera Pues se desvió La atención Un poco por ese lado O quisieron Desviarla la atención O el juez Pues se metió En cosas Que no le importaban El caso es Que se venció El plazo Para que De alguna manera Se diera a conocer Cuál era La relación Entre Rosario Robles Y mit En el tema De la estafa Maestra Y pues simple Y sencillamente Lo deja Sepultado Santiago Nieto Y aquí pues está Simplemente El señalamiento De que Pues nada Que ver Con este asunto Aunque ya Prácticamente Todos Sospechábamos O señalábamos Que aquí Hay Una irregularidad Es demasiada Casualidad Mucha casualidad Que este hombre Haya estado Involucrado En la misma Secretaría Que estuvo Rosario Robles Que esa misma Secretaría Haya paseado Y pasado Con todo este tema De la estafa Maestra Tampoco suena Nada bien Que a parte Del clan De Rosario Robles Si se les dio Un amparo Para evitar Ser Aprendidos Y en el caso De Rosario Robles Pues ya la viste Ya está En la cárcel Así que por el momento Por el momento Por el momento Según lo que dice Santiago Nieto No hay Nada Relacionado Con José Antonio Amit Y Enrique Peña Nieto En el tema De la estafa Maestra Y otro De los temas Que queda pendiente Pues es algo Donde se señalaba En pocas palabras Que una persona Cercana A José Antonio Nieto De su campaña Pues era Investigado Por la estafa Maestra Patricio Lopoldo Vargas Alarcón Juez décimo Del distrito De amparo penal De la Ciudad de México Concedió Al extitular De la sedatu Y a la desaparecida Cedesol La suspensión Provisional Contra la entrega De dicho documento Al que Delgadillo Se refirió Como joya El próximo viernes 23 de agosto El juez Vargas Alarcón Celebrará La audiencia Ya es otro juez Ya no es el juez Sobrino de Padierna En la que se determinará Si concede o no La suspensión Definitiva Contra el requerimiento De este asunto Durante la audiencia En la que Robles Fue vinculada A proceso Por el ejercicio Indebido Del servicio público Los abogados De Robles Expusieron Que ella informó A MIT Sucesor De la federación De las observaciones Solventadas Y por solventar En la auditoría Superior Y precisaron Y precisaron Que lo hizo De su conocimiento A través De tal y tal En una acta Entregada El 26 de agosto De 2015 Así que Por el momento La decisión Hasta el momento Insisto Hasta el momento Es Santiago Nieto Rechaza Que MIT Tenga que ver Con este asunto Lo mismo Enrique Peña Nieto La verdad es que No me suena nada bien Todo este asunto Se está enredando Todavía más Y más Y más Y más Y más Y más Y la verdad es que Nosotros queremos Una certeza Jurídica Como ciudadanos Como pueblo informado De que Demonios O quien Demonios Está detrás De todo este asunto Porque no solamente Smith No solamente Es Peña Nieto No solamente Es todo mundo Ahora resulta Que Rosario Robles Hizo todo sola Lo cual Parece Obviamente Demasiado 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 Sospechoso Así que Cero Bongocero Y ahí la dejamos Para que Digas Contradigas Apuntes Y fuego